Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estoy aquí con mi amigo Arp y mi amigo Chencho. ¿Cómo están amigos? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿y tú amigo? Hoy sí estamos todos pareciditos. Bien amigo, pues ya me siento más armado después de esa última masacre que hicimos. Sí, caray. Me gustó todo lo de matar mosquitos, como que terminamos poderosos. Sí, mira, ahora ya podemos chupar. No, pero sí. Tranquila prima. Tranquilízate. Bueno amigos. Que me han ganado de meterte eso por el cuatro letras. Diablo señorita. No sé si ustedes se acuerdan que por acá bien abajo hay como una entradita a un laboratorio y me gustaría que fuéramos porque es posible que allá encontremos otro chipsito de esos para darle a Freddie Mercury. Vamos, esa idea me agrada. Ya sabes que todo lo que tenga que ver con chipsitos... ¡Cállate! ¡Jalo! ¿Lo jalas? Pero entonces amigos, creo que el lugar es posible que esté lleno de gas. Y no hablo de gas como los que se tira chinchas, sino gas más peligroso. Entonces, creo que necesitaremos reparar la máscara de gas y de pronto hacer unas lamparitas para llevar. No sé cómo estemos en un kit de supervivencia. Yo ya estuve haciendo algunos estudios de la máscara de gas y creo que te puedo reparar una. Una, ok. Entonces tendría que entrar yo solito. Sí que te toca a ti. Ni modo, ustedes me mandaron un hormiguero. Quizás alguna... ¿Y quién tiene hebras de sostén? ¿Habras de sostén? Cochino. Sostera, sostera. No sé, amigo. Sostera, no. Ya no hemos, este... recolectado. ¿Qué necesito? Para hacerme unos panes. Pero de alga va a estar un poco extraño la mezcla de aromas. Ajá. Un olor. Una especie de olor oloroso. Olor a un olor de... oloroso. Y... ramita de... de esas ramitas chiquiticas. ¿Cómo se llaman? Ok. Eh... ramitas. Sí, unas ramitas que son chiquiticas. ¿Ramitas chiquiticas? Sí. Se me olvidó el nombre. Maldito, no te burles. Pues ramitas chiquiticas. ¿Cómo se llaman esas ramitas? A ver, voy a mirar de nuevo. Ramitas chiquiticas. Fibra vegetal. Ramita, así se llama. Ramita. Obviamente, a ver, amigo, ahí te va. A ver. Ramitas. Ush. Ramitas, ramitas, ramitas. Se parecen a las del sushi. Ah, listo, mira. Ramitas. Mmm, delicioso. Guau. Y máscara de gas. A ver, ¿dónde tiraste la máscara de gas? Ah, ya, ya, ya. Yo creo, amigo, que no te vayas a quitar la armadura, nada más la máscara, para que tengas protection. Sí. Contra enfermedades venerias. Listo. Entonces, ahora voy a armar... Voy a armármelas... Uy, claro, mire, todo lo que me van a salir. A ver. ¿Qué te va a salir? Ay. Un poco de... No, espera, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sale eso así? No. Yo no quiero. ¿Qué? ¿Qué? Creo que... ¿Qué pasa, amigo? Creo que te equivocaste de receta. Estás bien, penejo. Bien, penejo. Confundí el candelero con el que se puede llevar en la mano, maldita sea. Él lo sabía. Maldito explotador. Entonces, no, más fácil. Por eso eres negro. Hagamos candeleros de moho, que creo que moho sí hay en la casa, ¿no? Pregunta para los dos primos. ¿Ya están acostumbrados a vivir así bien chiquiticos o ya quieren volver a ser grandotototes? Yo ya ni me acordaba de que había otro tamaño. Sí, yo no me acordaba. Cada vez que voy al baño, me acuerdo. ¿Cuando te limpias con una hoja? O cuando te ves tu pinguita. Cuando me veo la pinguita. También reducía. Ya que aquí ya no mide centímetros, sino milímetros. No, no creo que mide en milímetros la tuya. Yo creo que miden nanómetros. Nanómetros. Ok, listo. A ver, ¿cuántas recogieron de herramientas? ¿Dónde están ahora ustedes, carajo? El Akinator. Acá, mírenlo. Aquí. El Akinator. ¿Es porque soy negro? ¿Ya? A ver si abre la boca. No, yo tengo otra cinco. Abre la boca. Agáchate y... Agáchate y abre la boca. Maldito rápido. Agáchate y abre la boca. Ah, mira. Este criaturo ya había hecho el trabajo muy bien. ¿Por qué? Y algún problema. Listo, ahora sí voy a hacer mis... Como tú no trabajas, negro, pues toca trabajar a mí. Nos traía, nos está explotando luego para que la receta estuviera mal. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No. ¿Otra vez se equivocó? No, es que no entiendo. ¿Por qué me sale que voy a colocar la lámpara en algún lado? ¿No se supone que es para cargarla? Porque esa no es la linterna. Vaya. Eso explica muchas cosas. ¿Eso no se hace con la del mar? Bueno, mínimo voy a ponerlas en la casa por cría. Entonces... No, 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 no las he hecho. No las he hecho. Entonces, ¿dónde hago las... ¿Tú necesitas hacer... Lamparitas para yo solitargarlas? Hay unas que se llaman lámpara de mano. Luego me dicen que yo soy el ñoño. ¿En dónde estás? Ah, pero es el ñoño, pero... Ya, no, ya, ya. Pero el que no piensa es el negrito. ¿Pero cuál me recomiendan? ¿La antorcha mejorada? ¿La antorcha más? Sí. Entonces, esa sí tengo que... Yo te recomiendo de que estremes ese celebro. Lo siento, amigos. Soy un inútil. Maldita porquería. Perdónenme. Son útiles para esta receta. Son esenciales para esta receta. Ahora sí. La correcta voy a hacer. La que se llama antorcha. Más. Listo. Entonces, elaborar... Y equipar. Elaborar, equipar, elaborar, equipar, elaborar, equipar, elaborar, equipar. Listo, amigos. ¿Listo? ¿Me pueden decir si... Si hay más agua? Porque no me quiero ir sin agüita. Por casualidad. Dame tu tarro. Yo te doy agua que cogí de mis partes nobles. Es que creo que no lo tengo. No puedes ir. No, Fidel. Lo siento, amigos. Lo siento. Espérame, déjame. Saco un arma adecuada. Mira, Fidel. Fidel, atrás. Atrás. Ah, mira. Tu cantimplora. Listo. Con goticas de agua de mi rocío de entre mi entratiega. De mi rocío. Vámonos. Bueno, ¿me acompañan entonces perretes? Listo. Bueno, sí, vámonos. Estaba arreglando el techo. Que haya recogido algunas cosas. Falta poco para el techo. Bueno, entonces... La prima trabaja y trabaja. Tenemos que irnos... Yo los estoy manteniendo y ustedes son los que me deberían de mantener. Uy. Uy. Bastante lejos. Casi que tenemos que volver a donde estaba la pelota. ¿Se acuerdan de la pelota de béisbol? No. ¿Sí? ¿La antigua casa? Más o menos. Así que... ¿Tienes vendas? ¿Y esta qué le dio? Maldita perra. Muere, maldita. Ahí te salió. ¿Tienes vendas? Sí, tengo dos, amigo. Entonces vamos para acá, amigos. Perros del demonio. Listo. Voy a dar otra más. Ah, mira. Sabiecita. De pronto por sí. Me pasa algo y necesito más lámparas. Sigamos, amigos. Venga. ¿Qué momento dejamos que Fidel Guiara va cantando? No puedo cantar. Yo digo que esto va a terminar muy mal. Digo que esto va a terminar muy, muy, muy mal. Amigo, confía en mí. Esto es por la ciencia. Por la ciencia de arte. Sí, sí, sí. Si es por la ciencia, tú métete a la cueva solito. No pasa nada. Sobrevivirás. Confío en ti. Plenamente. Yo la última vez que confío en... No creo que tengamos... En Fidel. ¿Qué? La última vez que confío en Fidel, me salió un viborón en la mitad de las piernas. ¡Ay! Encontré una gotita de agua. Ven. Una piedra. ¿Dónde está una piedra por acá? Trégale aquí a la hoja. ¿Qué pasó? Pero Fidel, yo te di el tarro con dos... ¡Viene, viene Zancú! ¡Corran perros! Te di la Zancú con dos góticas de agua. ¡Vámonos! ¡Ah, no! ¡Me metieron de la araña! ¡No! ¿Es en serio? Por acá hay muchos bichos. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué no corres hacia el tronco? Estoy atrás de eso yo, Fidel. Eso estoy haciendo. ¡Oh, Dios mío! Me está persiguiendo. Me sigue persiguiendo. ¡Perretes! Sí. ¡Ayuda! Estoy atrás tuyo. Ah, entonces... ¡Ay, no, otra araña! ¡No! Esto está muriendo de bichos. Es que Fidel se metió por el camino. Sigue lo que yo dije. No confío en Fidel. Esto es para un nuevo capítulo de Sobrevivir. Venga. Con el oso Grills. Listo. ¡Ay, maldita sea! Esto está lleno de arañas. No puede ser. Es que tú te metiste por el lado más peligroso. No se va a ver el día. Aquí no había nada. También el colegio. Yo era un niño bueno. Ya. Primo. Tengo una zona calmada. Pero eres adoptado. Oh, oh. Tengo la araña ahí. ¡Wow! ¡La araña ahí! ¡Milúa! Acá nunca habíamos venido. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde dijiste que en la casa anterior? Sí. Pero es que Fidel se vino por otro lado. Que Fidel arranca como una loca y nunca mira para atrás. ¿De quién es esto? ¡Fidel, espérate! ¿Ustedes sí? No, es que... No, pero es que... ¿Por qué te vienes ahí? Por aquí no era. Es que era hacia allá. ¡Ay! Lo siento, amigo. Y yo siguiéndote. Bueno, pero ya podemos seguir. ¿El juguete será del NET? Sí, yo creo. Está muy aburrido. Era donde veía... Es un... Cuando veía... Es un muñeco de cara verde grande. Que pareciera. Tiene... Pero tiene una pantalita. ¡Ah! Es una cara. Y es una cara de Frankenstein. Bueno. Entonces. ¿Por qué te digo? Soy Fidel y me como mocos. Y le como los mocos y es desayuno. Lo siento, amigo. Pero, ¿saben qué me suena? Yo no entiendo. Ese panal de abejas nunca lo habíamos visto. Es que nunca íbamos a ir hacia allá porque allá es muy peligroso. Pero es que creo que el panal de abejas... Por allá está el sin pies. La entrada laboratorio. Allá está el maldito sin pies. Entonces, ¿cómo llegamos a ese laboratorio? Fidel, ven. ¿Qué? Pues aquí es mejor equiparnos. Quédate quieto. A ver. ¿De qué me vas a dar? ¡No! No, espera. No, que me vas a matar. Listo. Perro. Desgraciado. Entonces, a ver. ¡Que nos guíes! Pero, espera. Pero sí, es que literal donde estamos... O sea, hacia... Ándale. La pelota de béisbol es aquí. Y esa es la que termina hacia donde debemos ir. Y tenemos que ir hacia allá porque allá es el laboratorio. O la entrada al laboratorio. Ok. Wow, creo que para aquí nunca habíamos venido, ¿no? Me preocupa, es que hayan bichos raros. Ya de los tantos que hemos visto. O sea, un espejo. Tuyo, ¿cierto? Miren, miren. ¿Ven esto? Esta es la entrada. Por aquí debemos subir, miren. Guau, qué loco. Oye, Fidel, creo que deberías equiparte la máscara que te traje. Un puño en tu cara. Sí, creo que va a tocar ponérmela. Ok, a ver. Entonces, equipémosla. Guau, qué raro está aquí el clima. Se ve que la tía Gertrudis ha fumigado. No. Es por todos los... Ha fumigado. Es por todos los cigarrillos. ¡Qué guiachicha! A mí me la pelas. A mí el único que me hace mal es Fidel. Amigos, ¿no les está haciendo efecto el gas? Porque acá ya se empieza a ver todo el gas. No. No. Acá donde yo soy, no. Ah, miren. Este es el tal rastrillo. El rastrillo en la roca. ¿En serio? Viene... Ahí está la abeja. Cuidado. Es que no nos ataca. Cuidado. No, no, no. No le hagamos nada. Si ven un deslizador, un coso de esos deslizable, entonces es posible que sea. Pero no veo nada. ¿Y aquí qué? ¿Prima? No sé. Fidel, que es el que nos está guiando. Ok. Se dan cuenta que... He aprendido muchas estrategias de la prima, eh. Se dan cuenta que el gas es por ese... Tenga cuidado. Ese tanque de gas, ¿qué tiene la tía Gertrudis? ¿Te caíste, chencho? No. ¿Qué día? Oh, pero aquí hay experiencia, pero está como un poquito peligroso. No, nunca había hecho estas hazañas. Amigo. ¿Será que podremos desde aquí saltar a la roca? Oh, si hay bastante gas aquí. ¿Cómo hiciste, Ar? Déjame ser tu amigo. Eh, primero... Ah, bueno, listo. Listo. Lo logramos. Ah, maldita sea. No, pero ¿cómo no? Aquí hay demasiado gas. ¿Quién hizo esto? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Por qué salió? Yo te di mi botellita con dos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con dos de agua. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y si estás pidiendo agua y entonces... Ah, espera, a ver, entonces, ¿dónde la dejé? Creo que ya el gas aquí ya me está afectando. Fidel, vas a tener que seguir solo. No puede ser, pero ni siquiera sé dónde es la fucking entrada. Y cuando tú vengas acá, te va a esperar mis puños en tu cara. Creo que va a estar un poco difícil esta misión. Bueno, amigos, voy a ver si entonces puedo entrar a... No, puede ser. Ya me encontré el primer bicho, hijo de puerca, este. ¿Dónde es la maldita que entra a este laboratorio? Olen. ¡Wow! ¿Dónde estás? Tú puedes, tú puedes, Fidel. Creemos en ti. A ver, yo no. Yo no, pero le toca que haga algo. Yo creo que voy a morir acá. No está tan fácil recorrer esto. Y tampoco el radar me está indicando mucho sobre la entrada al laboratorio. Cuidado, chincho. Ah, sí, saca un poquito de sangre de esta espada. Ah, creo que era así. Estoy cerca. Sí. Estoy cerca a la entrada al laboratorio. Venga, tú puedes. Vamos, miga. Estoy cerca, pero... Pero necesito sed. Necesito sed. Necesito agua. Necesito un beso. No, si necesitas un beso prima, ya valiste mal. Oh, amigos, como que la máscara ya no me está funcionando. Saca tu manguerita. La máscara ya no me está funcionando. Se dañó. ¿La rotan? Se dañó. Se dañó. O sea, no resiste nada. No. ¿Y qué necesitas para volverla a reparar? A ver si la puedo reparar. No puede ser. Nada de lo que tengo sirve para repararla. ¿Qué necesitas? Un cerebro. Necesito como unas... O sea, es que está totalmente destruida. O sea, apenas aguantó un poquito de gas y... Se murió. Y me morí. Guau. ¿Te moriste? Sí. Es que está... O sea, que no voy a recuperar mi botellita de agua. Ah, sí. Esa la tenía equipada. Así que está aquí. ¿Dónde estás, maldito? Perdida. ¿Dónde están? Ah, están abajo. Tengo una hecha de más. Tómala. Ah, mira. Qué persona tan buena gente. A ver. Lánzala. Cállate, puñetas. Mírenla. Ahí atrás. Ahí voló. ¿A dónde? Acá, perro desgraciado. Ciego. ¿Dónde? Tras derecho negro. Acá, mira. Acá, acá. Acá, acá. Es que uno de la lanzas. Acá, acá, acá. Listo. Pero que ustedes nunca se van a poder llevar bien. Despacito. Pero si hay algo cerca. Agastaditos. ¿Qué? Hay algo cerca porque sí me mostró el símbolo. Alumbra, alumbra, alumbra. Pero sí. Escucho. Escucho. Una araña. Sí. Gigante. Uy, hijuepucha. Será la brutuna. No vayan a tocar. No. Uy. Fidel. ¿Qué? Las arañas. ¿Qué? Las arañas cuando le pegas a las estas. Reconocen de dónde viene porque es como si fuera una. Viene para acá, salgamos. Viene para acá. ¿Eso qué mames? Fidel. Tú nerd que eres el que más sabe. Deberías de saber eso. No, yo, yo, yo corro. Sí, la digas. Todas las maletas que están regadas por este mundo son tuyas. No, no, no. También hay tuyas. Listo. ¿No te puedes subir a una planta alta y dispararle la piedra, amigo? Eh, pero no, todo esto es pasto, amigo. No son plantas que uno tenga como alcance. Cuando tú digas. Listo. ¿Están ahí? Sí. Pero no vayas a entrar tanto. No, es que por eso conseguí las piedras. Para dispararle. Lo voy a disparar ahí. Cuando la vean salir. Corremos. Estamos como pinches locas. Ah, juepucha. No le apunte bien. Ahí va. Rápido, rápido. Antes de que me alcance. ¿Sí? Veo la luz. ¿Pudieron? Sí, sí, sí. Sí. Ay, arañita, no. La heroína. Nos salvaste. Bueno, amigos, despidámonos acá. Ya que no logramos la misión original. Él, tú fiel, dijiste. Confíen en mí. Y mira, tres doritos después. Bueno, amigos, entonces me despido de... Ay, chancho. Maldito. Entonces, amigos míos, nos despedimos en esta fallida misión. Pero al menos logramos que mis amigos salieran de esa cueva porque a ellos no les gustan las arañas peludas. Entonces, amigos, ¿tiene algo para decir? Que estoy adolorido de tanta mordida de araña. No vuelvo a confiar en este negro de miércoles. Hasta luego, amigos. Bye, bye. 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 Bye.